Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas que delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Debo cargo de tu cuerpo No te vas a arrepentir Y besar tu boca Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay ¡Despierta! No te vas a arrepentir 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 No te vas a arrepentir